Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Hoy es el lunes tres de enero del año dos mil veintidós y este es el sorteo treinta y nueve cuarenta y dos de la Lotería del Tolima. Bienvenidos a nuestro primer sorteo del año, un año que iniciamos con propósitos, sueños, esperanzas, ilusiones, por supuesto, por querer cumplir nuestros sueños y aquí estamos listos para poder hacerlo realidad. En este dos mil veintidós, una gran oportunidad, queremos saludarlos, por supuesto, en nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Castillo González, quien les envió un saludo afectuoso y quiere agradecerles por creer en esta empresa tolimense que sigue aportando a la salud de los tolimenses y opciones de empleo mientras transformamos vidas. En este dos mil veintidós, con la Lotería del Tolima queremos impulsar tus sueños, por eso para todos nuestros compradores de billete completo, físico, o virtual, entregaremos con número y serie adicional, no solo los cinco mil cuatro cientos millones de pesos en previos, sino que también en esta noche y en el mes de enero, vamos a tener la oportunidad de entregar tres espectaculares computadores portátiles, al igual que dos becas estudiantiles para todos nuestros compradores de billete completo físico o virtual. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan en esta noche, ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas, además no olvide que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con tech. Recuerde que los resultados de los ganadores de esta noche serán publicados a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com y también en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Lotería Tolima. Muy bien, ya está todo listo para esta noche entregar el premio mayor de la Lotería del Tolima, así que en compañía de las autoridades damos inicio a este premio mayor entregando dos mil millones de pesos, mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar su billete de lotería en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com, en los puntos de la red vía baloto, en los puntos de la red gana-gana y de chance de todo el país, en los puntos de venta de droga, la rebaja a nivel nacional, a domicilio en Ibagué, llamando al 312-590-295-17 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los dos mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número 1, 6, 7, 6 de la serie 101, despachado a Ibagué, es correcto el resultado, señores delegados. Felicitaciones a nuestros ganadores, como es habitual, aquí en este mismo instante con la lotería.